Entidades que observan a un grupo de amigos en la ciudad de Guayaquil. Objetos voladores no identificados, espectros en una sala de cine, fantasmas en Guápulo, extraños seres que aparecen de la nada en una televisión apagada y misteriosas formaciones en las nubes. Son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. Quienes posan para esta instantánea son los primos y novio de Paula Castillo. Fue tomada en la ciudad de Guayaquil y lo que les sorprende es este misterioso ser que los observa desde el más allá. Nos llama mucho la atención la claridad de sus facciones. Valdora Vallejo nos asegura que al momento de tomar esta selfie junto a su esposo no había nadie más en los asientos posteriores de la sala de cine. Lo afirma porque fueron los primeros en llegar. Aún así, y de manera inexplicable, dos enigmáticos seres aparecen en la foto. Imaginen el tremendo susto que la amiga de Santiago Venegas se llevó al comprobar que alguien más la estaba acompañando en su habitación. El problema es que ella jamás notó su presencia. Esta instantánea fue registrada en la ciudad de Guayaquil. A Ricardo Riva de Neira le llamó mucho la atención que una pequeña esfera de luz apareciera sobre este edificio del malecón 2000. Pensó que se trataba de una antena, pero al revisar esta segunda fotografía, aquella posibilidad quedó descartada. Estas selfies fueron tomadas de manera simultánea en el sector de Huápulo en la ciudad de Quito. Sin embargo, en una sola se manifiesta un misterioso ser que no tiene cabello y usa una especie de hábito. Rommel Miguel Rosales fue quien registró este inusual fenómeno paranormal. Y si de cosas curiosas hablamos, miren el misterioso ser que Cristian captó en un recorrido por la Concordia. Parece ser un pequeño niño que se esconde entre la vegetación de aquel lugar. Esta instantánea fue tomada en el quinche y cuando Karen, Alan Castro y su hija esperaban a sus suegros en el vehículo. Ella no comprende de dónde pudo aparecer aquella entidad luminosa. Un fenómeno muy interesante, más aún cuando realizamos un zoom y es posible reconocer algunas facciones, como sus ojos, nariz y boca. Esta selfie fue tomada por la hermana de Jason Albán en una visita turística a Chachimbiro en la provincia de Imbabura. Él nos pide que realicemos un acercamiento al misterioso ser que aparece a sus espaldas y que miremos con mucha atención su escalofriante aspecto. Patricia Soria se llevó un tremendo susto al reconocer en esta fotografía a un extraño ser con apariencia de niño que se refleja en la puerta de la cocina y que nos asegura jamás pudo ver. Roberto Añasca, de la ciudad de Machala, nos pide que observemos con atención a la entidad que apareció en la pantalla de su televisión. El problema, nos comenta, es que en aquel momento estaba apagada y fue su hijo de seis años quien por error la tomó. Alexander Toapanta nos envía una imagen muy curiosa. Fue tomada hace un año en Bahía de Caraques y hasta el momento no ha logrado determinar quién es la persona traslúcida que aparece a sus espaldas. Tal vez se trate de una coincidencia. Sin embargo, el fenómeno registrado por Jonathan Lozano no deja de ser interesante. La instantánea fue tomada en Santa Marianita en Manta y el rostro que podemos ver en la imagen en medio de las nubes es sobrecogedor. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus fotografías a nuestra dirección de correo electrónico.